Sin más información, familiares de las víctimas de la masacre tienen emociones encontradas porque todavía tenían la esperanza que sus familiares estuvieran con vida. Sin embargo, muchos de ellos están siendo ya confirmados. Nos informa Carlos Barrios desde Comitancillo, San Marcos. Adelante. En el municipio de Comitancillo del departamento de San Marcos, los familiares tenían una leve esperanza que las personas estaban dentro del grupo de sobrevivientes que logró pasar a Estados Unidos y no fueron asesinados en Tamaulipas, México. Pero esta esperanza cada vez se está diluyendo debido a que las autoridades mexicanas han identificado plenamente a cinco guatemaltecos dentro de los migrantes calcinaos en Tamaulipas. La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas informó que los primeros en ser identificados fueron Marvin Alberto Tomás, de 22 años, y él fue Rodiberto Miranda, de 30. Y ahora han dado a conocer tres personas más, de los cuales son Edgar López, de 52 años, Rivaldo Danilo Jiménez, de 18, y Adán Coronao Marroquín, de 32 años. En la vivienda de Marvin Alberto Tomás, existe consternación y creen que se trata de una pesadilla, debido a que salió del país en busca de un trabajo para ayudar a toda la familia. La gente decía que hay unos que se escaparon, ¿verdad? Teníamos esperanza nosotros, que si mi hermano se había escapado a uno de ellos, ¿verdad? Pero ahí sí que tenemos que aceptarlo. Tal vez esa es la voluntad de Dios, entonces vamos a aceptarlo. Es muy cruel lo que ellos hicieron. Ellos no deberían de ser eso, ellos tendrían que ser más conscientes, ¿verdad? Pero de esa forma yo creo que es algo que no tiene nombre de Dios. Los familiares de las personas masacradas en México aún no tienen información de cuándo serán repatriados los cuerpos para darle sepultura y cerrar un ciclo del duelo. A pesar de los peligros que existe de la inmigración irregular por el territorio mexicano, el fenómeno no se detiene debido a factores económicos, sociales, políticos e históricos del país. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.